Muy buenas tardes. A la redacción de Enlaces Noticias ha llegado en la tarde de este miércoles el fiscal del GELMA, el coordinador de la Fiscalía GELMA en Colombia, Alejandro Gaviria. Él hace un recorrido no solamente por Barranca Bermeja, sino por la región del Magdalena Medio. Le preguntamos entonces el motivo de esa visita. Básicamente estamos visitando las seccionales. La Fiscalía General de la Nación cuenta con 35 seccionales a lo largo y ancho del territorio nacional y estábamos visitando la seccional Magdalena Medio, que comprende cinco departamentos y que obviamente su sede queda en el municipio de Barranca Bermeja. Entonces estamos verificando cómo está el tema de maltrato animal en el Magdalena Medio, qué está pasando en Barranca Bermeja, qué nos falta y cómo fortalecernos. Y no solamente fortalecernos como entidad, sino con las otras autoridades departamentales, municipales y nacionales como la policía. También aprovechamos para preguntarle, de acuerdo con ese recorrido que ha hecho no solo por Barranca Bermeja, sino por la región del Magdalena Medio, al fiscal Alejandro Gaviria, sobre los resultados. Resaltar el compromiso de la sociedad civil. Tienen ustedes unas grandes personas, unos grandes grupos dedicados a la protección animal que todos los días buscan trabajar y muchas veces lo hacen con las uñas. Pero al menos vienen apoyando procesos con nosotros en la fiscalía porque son ellos quienes denuncian, son quienes conocen el territorio, nos aportan información y también tuvimos una reunión de articulación estratégica con carabineros, que ellos van a ser quienes en la policía van a seguir continuando con el tema de protección animal. Pero ¿cuáles son los delitos más frecuentes que se cometen contra los seres sintientes? Esto ha dicho el fiscal Gaviria. El maltrato más frecuente es el abandono de los animales de compañía, el cautiverio de la fauna silvestre y ya de ahí heridas por arma, corto punzante, golpes, quemaduras, etc. O sea, todo lo negativo que se nos pase por la mente, eso le sucede a los animales. Indagamos entonces con el coordinador Helma en Colombia, el doctor Alejandro Gaviria, sobre las sanciones que establece el Código Penal por maltrato animal. La ley 1774 de 2016, que es tal vez la ley más importante a nivel nacional en materia de protección animal, creó el artículo 339A y 339B en el Código Penal, que contempla penas de 12 a 36 meses y multas de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para aquel que maltrate animales, además de la prohibición de tener animales. También entregó recomendaciones el funcionario judicial en cuanto a no humanizar a los animales, esto ha dicho el doctor Alejandro Gaviria. Y es al animal respetarle su comportamiento natural, en la medida en que entendamos que es un animal que sí merece nuestra protección, merece justicia, pero no es quererlo volver un humano, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro y ese es el norte que la ciudadanía no puede perder. Este pues es un informe de lo que ha sido la visita a la relación de enlaces, noticias del coordinador del Helma en Colombia, de la Fiscalía Helma en Colombia, Alejandro Gaviria. Con la cámara, Libardo Rueda, un informe de Pedro Sebrich. Buenas tardes.